Nos desesperando, nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va borrando Ya estamos de vuelta, por supuesto, aquí en Sabore Y ya ustedes están viendo nuestra incorporación del chef El grande, el único, el nuestro, Carlitos Menezes ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Qué hace ese rostático? Mira, Jessy, te voy a contar algo Algo pasó por ahí atrás, alguien pasó ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? Con un mano de pijama ¿Es tu marido? Es que está así ¡Es bata! ¡Es bata! ¡Me encantó! ¡Buenísimo! ¡Súper sexy la bata! ¡Sexy! ¡Sexy! Oye, Jessy, te cuento algo que a nuestro Carlitos Menezes le decimos el erzótico ¿Por qué? Porque siempre viene con productos diferentes Él promueve todos los productos nacionales de todos los emprendedores de nuestro Chile Y eso me encanta, porque así uno puede conocer y recorrer el país sin necesariamente moverse de su casa Así es Así que Carlitos, qué gusto verlo ¿Nos escuchas? Sí, claramente Hoy día le traemos una receta muy rica, muy chiquita ¿De dónde? Oriuta, ¿de dónde es esta receta? Esta receta es de Italia, de Reco, de la región de Génova De Génova Vamos a dar un saludo a mi abuelo, que es italiano, para poder darle un poquito de cachaca Oye, tu abuelo italiano, pero tú tenés cero pinta de italiano, te voy a decir La G me parece más italiana que tú, Oscar Lito Yo tengo sangre italiana también, Americe Ahí tapo Pero por lo que tengo entendido, nosotros somos de los bravos Somos de la parte de Sicilia, así que ojo conmigo ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué tal? De la parte de la mafia Oye, Carlitos, pero bueno, tú dices que hoy día la receta es de, más que nada de Génova, dijiste, ¿o no? Sí, de Reco, de Reco, de Italia ¿Ya? ¿Y qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos a hacer? Es una fugaza Es una masa parecida a la de la pizza, pero más gruesa Te cuento algo, Carlitos Nosotros en Argentina consumimos mucho estas fugazas, o la fugaceta Es más, nosotros decimos que es pizza también Es mi pizza favorita porque a mí no me gusta la salsa de tomate Y quiero que tomen apuntes en sus casas porque vamos a dar la receta para preparar esta fugaceta De cebollita caramelizada con pesto de albahaca ¡Vámonos! ¡Vámonos! 500 gramos de harina es lo que vamos a necesitar 25 gramos de levadura 250 cc de agua tibia 4 cucharaditas de aceite Una cucharada rasa de azúcar Eso sería para la masa Y para el relleno vamos a necesitar Dos cebollas medianas Sal Orégano ¿Cómo, Jessy? ¡A gusto! ¡Eso es! Una cucharadita también de Pesto de albahaca Eso nos va a enseñar después Carlitos a prepararlo Y con eso estaríamos para partir con la receta entonces de esta fugacha o fugaza Y esa cebollita caramelizada Yo tengo una duda Porque acá cuando uno va a un restaurante no te dicen fugaza Te dicen que era una focaccia Y yo no sé si es porque nosotros chilenos lo cambiamos por la cha O es que también le puede decir focaccia Yo creo que focaccia está dicho en italiano Y la fugaza es más del castellano Tengo entendido que es así Hoy me dio hambre Me hice huevitos A ver Revueltos A ver, ¿y cuántas yemas? ¿Cuántas claras? ¿Cuántas yemas? ¿Cuántas yemas me hice? Estoy con apetito Me dio apetito esto de preparar Porque después voy a preparar la fugaza Pero mientras tanto Ya, mientras aquí me hay que comer su hueito revuelto Carlitos, ¿qué estás haciendo? Que no me has contado Ya, por mientras voy avanzando Mira, estoy pesando la harina Ya La levadura Vamos a agregarle la aceita sedutiva Y Carlitos, ¿por qué no me trae una mano? Es que yo no tengo pesa en mi casa ¿Cuánto sería de harina en taza? Mira, en taza sería una taza Dos tazas y media Una taza son como 100 gramos La taza normal, la chiquitita que tú tienes en casa Perfecto Ya Y agua tibia Si no tienes medidor de agua tibia Tienes que tenerlo Tengo que conseguir uno porque son 250 ml Yo tengo una pesa Que pesa en ml Pero es que generalmente en los hervidores aparece cuánto tú La medida, ¿no? También Sí, sí Ay Sí, sí Pero 250 ml sería más o menos una taza normal Más o menos Sí Más o menos, ¿no es cierto? Exacto Para tener como una medida estándar Y que vosotros no tenemos pesa en casa Ah, se cruzó mi esposa, perdón Que está entrenando Ella sí entrena Yo Oye, Quime, te voy a decir que tiene unos músculos Incluso, una cosa increíble ¿Quieres saludar? Venga, es una chica fitness Venga Venga Saluda Dí así Que invites a entrenar a la gente en la casa Venga, venga No quiere Invita a entrenar a la gente en la casa Oye, dile que yo entrenaría con ella Yo la sigo Dile que yo la sigo Mira, dice que entrenarían contigo Así que te va a seguir Y que te va Es tímida Dice Es tímida, no tiene nada Ahora le digo No Nada, nada Muy bien Ahí vamos a preparar una rutina Pero entrena a diario Así que le vamos a decir que nos enseñe Ahí se va Se va a entrenar Mi entrenamiento es este Oye, y Raúl, ¿a qué nos pasó? Ya Sí Unimos la receta Ya lo he entendido Ajá Y la dejamos leudar por media hora Y la tapamos con un plástico Para que no deforme la costra Perfecto Ya la dejamos cerca del horno Ajá Espérame, Calito Calito Haz una pausa Pusiste todos los ingredientes Para hacer la masa De que vimos en la receta Los mezclaste bien Hasta dejar una masa consistente Y de ahí la dejamos leudar ¿Eso? Espérate Ahí la trabajamos un rato Como si Hiciéramos pan Ya Ya ¿Has hecho pan alguna vez? No, pero amasando ¿Para qué? Para formar el gluten Ya La amasamos por unos 15 minutos Y después la ponemos en un bol Le ponemos un plástico encima Para que no se forme una costra Y la dejamos leudar Leudar es que doble el volumen Ya Ya Cerca del calor Y vamos a obtener una masa Ya leudada Esta ya la tengo lista Ya Perfecto Y mira ¿Cuánto tiempo la dejas leudar? Queda una masa Una media horita ¿Media horita? Queda una masa Y queda una masa lástima Sí Ajá Como chiclosa Claro Y eso Nosotros Ponemos un poquito de harina En el En el mesón Donde la trabajemos Para que Oye, así se hace la masa Estamos Mostrando una imagen ¿Ya? Ya Mira Así se hace la masa Perfecto Entonces La cubriste con esta harina Para que no se pegue Y ahora El recipiente ya está Enharinado también ¿O no? Exacto Cuando se quede enharinado Solamente enharinado Y colocamos nuestra masa Y la emparejamos Ya Las emparejamos bien Y va a quedar una masa gruesa La idea es que la jugada Sea una masa más Más aireada Oye, Kime Dígame Yo Pucha Lo que me da más pena Es que A la distancia No la voy a probar Voy a tener que hacerla Acá en la casa Nomás No es mala idea Es mala idea Mira Es como Es como el panorama ideal Para prepararlo Para la noche Y sentarse a ver Películas Algunas No Lo voy a hacer con los niños A los niños Les encanta pasar ¿Sabes qué? Buena Una de las actividades Que te mandan en el colegio Es como hacer algo Ojalá En el día Todos juntos Para que puedas Compartir Así que encuentro Que esta receta Calito Está ideal La voy a hacer ahora Y podemos disfrutarla Como para la once ¿No? Está muy bien Qué rico Sí Porque ahí nos da tiempo También para descansar Que te compraste la máquina Que te compraste la máquina Para hacer pasta Calito Dice tú No sabés Sabés que tengo una queja Te llamé 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 Todo el rato ocupado Pasáis en el teléfono Y llamé tanto Para saber Cómo tenía que hacer la masa Pero me salió buena Llámame de nuevo ¿Te salió bien o no? Me salió bien Pero un poco dura Así que te voy a volver a llamar Para pedirte el dato Hoy yo no tengo esa máquina Para hacer la pasta Pero mi abuela Hacía los tallarines Ay, ¿qué es eso, Carlitos? Esta es la cebolla caramelizada Que le vamos a colocar a la jugada ¿Cómo le hiciste? Eso, pregunta ¿Cómo hiciste la cebolla caramelizada? Entonces se la colocamos encima, mira ¿La ves? ¿Cómo la hiciste, Carlitos? ¿Cómo hiciste la cebollita? ¿Cómo hiciste la cebollita? Ya Con la cebolla que está en la receta Ya Nosotros la cortamos en pluma Ahí está la cebollita picada ¿Ya? ¿Y eso? ¿Me escuchan? Sí, perfecto Claro que sí Y esta cebollita caramelizada Nosotros la llevamos al sartén Bien caliente Y más o menos la trabajamos Por 25 minutos ¿Qué le ponemos al sartén? ¿Aceite nada más o nada? Aceite nada más Y al final Le pegamos un poquito de azúcar Para que Para que baje la acidez ¿Ya? ¿Cómo te quedó el ojo? Jime ¿Qué cosa más buena? Sé que yo voy a correr a hacerla Yo también Esta tarde me parece que va a ser Tarde de fugaza Con Películas Fugaza Qué rico Y quizás ¿Qué pasa el gael? El gael es muy guagua Todavía no ve película Así que yo voy a tener que hacer Tarde de fugaza Con Fugaza Con algún juego Pero Aprovecha a jugar No sé Hay tantos juegos De No sé Como estos De mesa Yo hago todas las recetas Que hacemos aquí en Sabores Y eso sí Los corro cuando tengo que echar Las cosas al horno Y por lo que vi Puso ahora La masa con La cebolla al horno ¿Cuánto rato, Carlito? 20 minutos Perfecto Ah, es rapidísimo ¿Qué temperatura? El horno está a Lo tengo yo A 180 grados 180, 190 grados Perfecto Carlitos, te veo con algo en la mano ¿Qué es eso? Esta es la sal rosada Que yo voy a ocupar después Para colocarle Encimita Ya este Este es lo exótico Vea que llegó lo exótico No es exótico Es el exótico La sal rosada Oye ¿Y por qué no nos diferencia? Porque yo te voy a confesar Que ayer hice un pedido Y me preguntó la persona Que si quería sal gruesa O la sal rosada Y yo era como ¿Cuál sería la creencia? Me dijo que es mejor Es mejor la rosada Y como que ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Cuál es la propiedad de sol? No sé La sal rosada Tiene 150 millones de años ¿Ya? Viene de las De las montañas de Pakistán ¿Ya? Ah, porque uno siempre lee No sé La sal rosada Viene directo del Himalaya Siempre dicen eso O de Perú O de Perú también ¿Qué gracia tiene Los salares de Perú? ¿Qué gracia tiene Carlitos? La gracia es que ¿Por qué tiene este color? Porque la sal rosada Tiene más de 85 minerales O sea La capacidad de De que te entregues sabor Y que te aporte mineral Dale a tu cuerpo Es un montón Y es la mejor sal del mundo Buenísimo Para consumir entonces La sal rosada Dale a tu cuerpo Alegría ¿Te cuento algo? Mis huevitos Los prepararé con sal rosada Ah, muy bien Obvio Entonces Carlitos ¿Podemos eliminar La sal fina De la casa Y utilizar en todo La sal rosada? Claro que sí Sería lo mejor Sal gruesa Sal de mar O sal rosada Es mucho mejor Mucho más sana Que las otras sales Que vienen con aditivos Que vienen con mucho Mucho sodio Este me encanta Carlitos Muchos minerales Carlitos Oye chiquillos Aparte de que estamos Bueno preparando Esta fugaza Maravillosa También tenemos buenos consejos ¿Cierto Jessy? Toda la razón Porque como él Nos da un consejo Respecto de la sal Yo le voy a dar un consejo De que si es que Se te acabaron Los minutos del celular Antes de tiempo O quieres recargar Tu plan de televisión O internet Que lo hagas Sumamente rápido Y fácil A través de Dale.cl Solo tienes que entrar En www.dale.cl Haz clic en tu servicio Y compañía Y viste Listo Sumamente fácil Desde cualquier computador O celular Puedes recargar rápido Y fácil En dale.cl Ya no digas más Que te quedaste 100 minutos en el celular Aplauso para nuestro Preciador Como bien Bravísimo Bravísimo Ahora que tanto Necesitamos también Estar con buen internet Recargando la televisión Que estamos aquí En la casita Y sacándole provecho A eso también Buena recomendación ¿Qué es lo que tiene En la mano Carlito? Uy que rico Y lo probó Que yo quiero Que yo quiero Este es un pecho De albaca Me encanta ¿Qué? Pero he hecho en casa Si se fijan El color que tiene Es un verde intenso Mucha clorofila ¿Cómo logré yo Este proceso? Yo agarré Las hojitas de albaca Las lavé Sí Las pasé por agua caliente Y después las enfríe Rápidamente Un golpe de agua fría Sí Después de pasarlas Por agua caliente Un golpe de agua fría Luego de eso Las llevamos a una licuadora ¿Ya? Ya Las ponemos adentro Le colocamos Oliva Hueces ¿Ya? Y mixeamos Sal y un ajito Y hacemos funcionar La licuadora Ah Y por eso te quedo ese color Porque yo cuando la he hecho Me queda con el color verde Como Más oscuro Sí Sí ¿Cierto? Eso lo logra No sé Claro Y con eso vas a lograr El color Vas a mantener el color La clorofila Perfecto Perfecto Muy bien Para poner El queso A la fugaza Oye Capichi Eso Oye Me llama mucho la atención Y bueno Es una de las características De la fugaza De que nos lleva a queso ¿No? Pero si somos muy antojados Del queso Le podemos agregar igual Qué rico La podemos agregar Una pizza Como si te dé la gana Jime Si esa es la idea Fugar A ver entonces Quiero entender algo Yo en mi casa Les voy a decir Que compré Muchísima comida Pero como tengo Tanto marabunta Te juro que tengo la mitad Entonces A esta focaccia O focasa Le puedo poner Lo que yo encuentre Sí Lo que tú quieras Es decir La masa es lo importante Exacto La masa es la magia Listo A gusto Si a usted le gusta Con queso Sin queso Con cebolla Con cebolla Con pimentón Con no pimentón Con Y el pesto Es lo importante También ¿O no? Claro Yo doy una receta Yo doy una receta Simple Sencilla Cosa que Obviamente Tenemos que ser Un poquito austero Porque se viene Difícil la cosa Estas son recetas Y citas Que uno puede Compartir en la casa Pero si no Obviamente Tienen en el refrigerador Cosas que ya Uno las tiene que ocupar Ocupemos Las juguemos Y entretengamos En la cocina Buenísimo Carlito Te voy a sugerir algo Porque hay una Una masa característica Con la cual Compartimos la pizza En argentina Que se llama Fainá Y la comemos Junto con la pizza Y es una Como una pizza Muy finita Así De garbanzos ¿Nos podrías enseñar Un día a hacerla? Me encantan Los garbanzos Pero rico ¿No? Me encanta Pizza con fainá Pero rico Eso es típico argentino Podríamos preparar Un día ¿Sí? ¿Vas a investigar? Es de garbanzos Te voy a dejar anotado Tal cual Como yo quiero Que ustedes en su casa Anoten Este siguiente consejo Que les voy a dar Así que pongan mucha atención Porque Redobleta amores En Portillo Entendemos que la compra De tu auto Su cuidado y mantención Requieren asesoría Por eso Nos hemos transformado En un socio experto automotriz En el que puedas confiar Nuestra experiencia De más de 30 años Nuestro profesionalismo Amabilidad Honestidad Y atención dedicada Nos permite entregar El mejor servicio Al momento Y mejorar Por supuesto También La compra Y el cuidado De tu auto Visítanos en Portillo.cl Y cotiza con nosotros Porque Portillo Es Confianza total Escuchó bien Así que fuerte El aplauso Bien Gracias Portillo Y Carlito Nos sorprende con otra cosa ¿Qué es lo que tiene en su mano? Es una salsa de tomates Que hice naturales Con tomates Que ya estaban Maduritos En el refrigerador Pero tiene un color Más de curry ¿O no? Bien Bueno Ojo Jessica Le agregó un colorante Un colorante indio ¿Ya? De la India Valga de la redundancia De la India Sí Y le dio Un color Un poquito anaranjado ¿Ya? Qué rico Yo le agregó un poquito de También le agregó un poquito de De pesto de albahaca Entonces Tengo una salsita Pero quisita Le agrega Pesto de albahaca Salsita de tomate A mi fugaza Así como tú querías Jime Jugar Sí Sí Yo también Me encantó Oye Carlitos Nos quedan No Hay que jugar Hay que aprovechar Todo lo que tenemos En nuestra casa Y también Los gustos De cada uno Porque hay quien Le quiera agregar Salsita de tomate Otros que no Nos quedan Cinco minutitos Carlitos Para terminar Esta receta ¿Cómo seguiríamos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque la tenemos Ya la masa Con la cebolla caramelizada Al horno 180 grados Y luego Una vez que esté Esa Esa masa Ya de Fugaceta O de pizza Que es una masa Muy parecida ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La sacamos Y Y comemos No más Ah Ya estaría Ya está Una vez que la sacamos Le agregamos Ahí el pesto Claro Y no hay que Volcarlo Y cosas Por ejemplo Si queremos Hacer un relleno Tomar esta Esta base De fugaza Y la La queremos Rellenar ¿Con qué podríamos Hacerlo? Eso se llama Como calzone ¿No? Ya sería Ya armaríamos Un calzone Y ahí lo va a ir Como Arrollando Claro que sí El calzone Es distinto Aguérdate Que el calzone Es una masa Delgadita Que se hace Como una empanada Ah Esta masa Va a inflar Va a doblar Su volumen En el horno Entonces ¿Qué podemos hacer Para rellenarla? La partimos Por la mitad Y le podemos Poner queso Al medio Champiñones Salchita Oye Y la que piense Como mamá Le podemos poner Salchichita En el medio Bien Salchichita En el medio Longaniza Amor ¿Qué es eso? Con la longaniza Ya me gané El corazón De todo lo hombre Ah o no Con la longaniza Ahí Pero ¿Sabís qué? Quiero Quiero ver Si podemos Pasar a rellenar Para tener Como la idea Porque de repente Voy a ponerle Las cosas encima Y no era el chiste No pero también Puede ser El pesto solo arriba Como lo habíamos Planificado En un comienzo Voy a tener que Mostrárselo después Porque Le falta un poquito La masa En el horno Si la saco caliente Del horno No voy a poder Cortar inmediatamente Claro Buen dato Entonces La focaccia Unos 20 minutos La saco a la masa Espero que fríe De ahí corto Si no me va a quedar Una masa morra Y después relleno Y te puedes quemar También al momento De sacarla O sea Hay que esperar Un poquito Porque va a quedar Como un Esponjosa Esa masa Claro No es la típica La masa De la pizza A la piedra Esto es esponjoso Carlito Acércate Acércate Voy a recapitular La receta Quiero decirte algo Yo ya sé Que vas a almorzar tú Y sabes que Te envidiamos un poco Si Ya recapitulemos Vamos a repasar Entonces la receta Recapitulemos todo Todo Del principio Vale Necesitamos entonces ¿Qué? Para la masa Hina Harina 500 gramos De harina 250 ml De agua 25 gramos De levadura Unos 2 a 3 gramos De azúcar Para que alimenta La levadura Agüita tibia Y un poquito De oliva Armamos la masa La manejamos Como si fuera un pan Durante 15 minutos La dejamos Le ponemos El plastiquito Una bolsita O un pañito húmedo Para que no se forme Una costra Dejamos que doble El volumen La sacamos La ponemos En un molde Le colocamos Enhalinamos El molde antes La colocamos En el molde Sin aceite Le ponemos La cebollita caramelizada Encima Y de nuevo Al horno O sea Ahí al horno Por 15 a 20 minutos Voy a echar Una mira Ahí Espérame Espérame De ahí la sacamos Vamos a ver Si tú lo puedes sacar De ahí la sacamos Y el pesto encima Esa es la parte importante Claro A cuánto estamos Más o menos De terminar Voy a ver Si la logro sacar Antes Para que la puedan ver Creo que tenemos Dos minutitos Un minuto y medio En realidad Un minuto y medio Ya ¿Alcanzamos O no alcanzamos? Vamos a ver Cómo está esa masa Dale Sin quemarse Tengo mi guantecito Muy bien A ver cómo va Tiene buena pinta Se ve muy bien Eso Se ve muy bien Eso Esto Se ve muy bien Es espectacular Va subiendo Pero Oye ¿Sabéis qué? Hay salvoconducto Por necesidades básicas De alimentación ¿No? Ah Así que Carlitos Guárdame un pedazo Un delivery Para la casa Mira Maravillosa Qué rico Me quemo Me quemo No te quemes No te quemes Carlitos Te queremos agradecer Me encantó La receta De hoy día Yo lo voy a preparar Lo voy a preparar En la tarde Esto es maravilloso Que podamos Que podamos Estar en contacto Así No haga eso Eso es maldata No así Eso es maldad Ahí que Carlitos Y yo te quería preguntar Oye Carlitos No sigáis comiendo Para que me puedan contestar Para que la gente Disculpa ¿A dónde te puede encontrar? Y no me sigáis sacando pica Que te comís la focaccia solo Carlitos Guión bajo Vaigo En Instagram ¿Ya? Aquí está saliendo En pantalla Sí Síganme Carlitos Guión bajo Vaigo Yo les puedo responder Todas las dudas Que tengan sobre esta fugaza Y muchas recetas Y perfecto Entonces que te sigan Y por supuesto Que también nos sigan A nosotros A Sabores Porque estamos haciendo Y estamos transmitiendo Nuestro programa De forma remota Y los vamos a estar acompañando De aquí en adelante No nos hemos olvidado De ustedes Usted tampoco se olvide De nosotros Hemos llegado al final Del programa Gracias Jime Un beso gigante Por acompañarnos Carlitos Estás en nuestro corazón Y nos vemos mañana Chao 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 Mangiare 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 Mangiare